Bueno, soy Vicky Bolaños, vengo en nombre del proyecto que hacen los diputados. Como nuestro nombre indica, nosotros seguimos la actividad de los diputados dentro del Congreso. El proyecto nació en diciembre de 2011 y, bueno, no sé si seguís un poco el Congreso, a nosotros nos gusta bastante. Por supuesto, hay un día a la semana, que es los miércoles, que hay una sesión de control en el Congreso, en la que vemos que Rubalcaba dice unas cosas a Rajoy, Rajoy le contesta, al final es un... y tú más. Y eso es lo que más o menos llega a la ciudadanía de lo que ocurre en el Congreso, aparte de alguna gran ley como la reforma laboral o lo que sea. Lo que pasa es que si entras en la web del Congreso, ves que la actividad es frenética. Hay, aparte del Pleno, muchísimas comisiones en las que se legisla y se decide por cosas que nos afectan a la vida de todos los ciudadanos. Entonces, es una pena que toda esa información se pierda. Por eso, una serie de personas nos hemos conocido en distintas circunstancias y decidimos iniciar este proyecto un poco en la línea de discursia de aunar en una página web accesible no solo el currículum vitae de los diputados, sino también crear un parlamento de personas muy grande en el que tú digas, pues mira, yo soy de Teruel y quiero saber qué hace el diputado que representa a esta provincia. Y nuestra idea era que los ciudadanos adopten a un diputado y puedan seguir y leer todas sus intervenciones y comparecencias, etc. Pues bien, en diciembre lo que hicimos fue, como primer paso, poner online un blog, una cuenta de Twitter, donde en la cuenta de Twitter informamos sobre todo de las noticias del Congreso, la agenda de la Cámara. Nosotros no seguimos a los diputados, o sea, yo no sé qué hace Elena Valenciano cada día, pero bueno, porque somos de momento un parlamento muy pequeñito de cuatro o cinco colaboradores. También examinamos y analizamos información tipo cuántas iniciativas presentan, etc. Ahora más adelante os lo voy a explicar, así que en plan análisis de datos bastante bestia. En este pantallazo, bueno, lo hicimos el día que llegamos a los 10.000 seguidores, Twitter es nuestro canal de comunicación más potente y la verdad es que nos sorprende y nos alegra que haya tanta gente interesada en lo que ocurre dentro del Congreso. Esto es un pantallazo del análisis con Social Bro, porque es que además Twitter lo que nos ha permitido es estar más cerca de los diputados. Hay 188 diputados que tienen presencia en Twitter, de ellos nos siguen 78 y sí que estamos en contacto con ellos. O sea, algunos nos conocen, hablamos, aclaramos cosas y les hacemos preguntas directamente cuando tenemos alguna duda. Por ejemplo, bueno, aquí no lo podréis leer, pero un diputado del PP, Conrado Escobar, pues se ve que le hicimos gracias y cada vez que iba a una comisión o lo que fuera nos decía pues ahora me voy a la comisión tal y nos ponía en copia. O también ayudamos a algún diputado, a una del PSOE, Laura Seara, pues le hackearon el Twitter y entonces le dijimos, Laura, te han hackeado y ella, ¿qué hago ahora? Bueno, entonces les ayudamos. Luego hay otro que es muy gracioso, Antonio Gutiérrez, que es diputado por Melilla, que el tío un día dijo, cuando llegue a los 10.000 me doy de baja de Twitter. Entonces nosotros lo vimos y dijimos, pero Antonio, o sea, estás más cerca de los ciudadanos, tienes que continuar en Twitter. Y bueno, al final ha seguido este hombre. Nos ha sorprendido, bueno, lo bueno de Twitter también es que puedes conocer un poco más de cerca a los diputados. O sea, esto lo he puesto así a modo anecdótico. Yo qué sé, hemos cogido a veces así mensajes como el de Santiago Cervera, que dice, aquí os presento a mi perro Pixel. Este diputado es del Partido Popular y es uno de los más accesibles, que todo lo que le dice este contesta, está en la Comisión de Informática y es uno de los que ha impulsado que se cuelguen las votaciones del Pleno en XML, que es un formato reutilizable. Luego, yo qué sé, vimos este caso, pero aquí no intercedimos ni hicimos nada. No me acuerdo qué partido era, porque soy muy mala con el fútbol. Elena Valenciano dijo, ¿habéis visto a un tío más feo que Riveri? Y la red se le echó encima. Bueno, es para que veáis que en Twitter, o sea, ellos ya lo están incorporando en su vida, también su vida personal y bueno, es una manera que tenemos de acceder a ellos. Tengo que decir que nosotros, cada vez que hemos escrito, bueno, hay una serie de partidos que siempre te contestan, otros que no. Los que nunca contestan, pues, bueno, CIO hace poco ya nos ha contestado, pero Partido Popular, PNV, es gente inaccesible a través del correo, de sus departamentos de prensa, pero hay otros como Coalición Canaria, Izquierda Plural, que sí que nos han contestado. De hecho, tenemos entrevistas publicadas en las que nos hemos preguntado, ¿tú qué haces en tu día a día? Y eso está en nuestro blog. Ahora os quería introducir un poco el análisis del trabajo parlamentario. El primer post que colgamos, que tuvo mucha repercusión, fue aquel en el que analizamos, a partir de la página discursia, eso sí, luego contrastando todos los datos, ¿qué diputados no habían presentado? Ni en ninguna iniciativa, ni habían comparecido ninguna vez, en ninguna comisión ni en pleno dentro del Parlamento. Entonces, en seis meses sacamos el dato de que 66 diputados no habían hecho nada. La verdad es que esto, bueno, la red también se les echó encima, los usuarios empezaron a decir, ¿qué piensas de esto? Y, bueno, la verdad es que no se pronunciaron al respecto. Otro post en el que también tuvo mucha repercusión fue a raíz de una noticia que publicó, bueno, ahora no recuerdo, una página web, que no era un medio generalista, un medio más pequeño, que era no sé cuántos diputados que reciben una indemnización de 1.800 euros al mes por ser de una circunscripción diferente a Madrid, pero que tienen casa, están cobrando ese dinero igual sin ninguna justificación. Entonces, nosotros dijimos, bueno, esto hay que analizarlo. Examinamos, gracias a que la información.com nos pasó el Excel con el que ellos habían elaborado la información del patrimonio de los diputados, nos lo pasaron. Entonces, ahí pudimos analizar y contrastar este dato y obtuvimos que 70 diputados tienen casa en Madrid, pero reciben esta indemnización, que es libre de impuestos. Entonces, también se creó bastante rumrum en la red y una de las diputadas que estaba en esta lista, Patricia Hernández del PSOE, entró al trapo. Todo el mundo que le decía cosas, ella se lo explicaba. Pues mira, yo soy de Tenerife y ante las distintas posibilidades pensé en comprar casa. Nosotros también empezamos a hablar con ella porque nos decía, bueno, aquí hay información que no es cierta, no sé cuánto, al final le dijimos, sí, Patricia, porque claro, todo nuestro trabajo es súper contrastado y a través de información que publica la web del Congreso. Entonces, ella se lo ha tomado en serio y ha presentado una iniciativa a su partido para que se plantee cómo repartir esta indemnización o si se puede regular de alguna manera. En Europa Press publicó que Soraya Rodríguez presentó que se iba a llevar a cabo esta iniciativa. Hemos preguntado antes de ayer a Patricia Gutiérrez en Twitter a ver cómo iba esto y no nos ha contestado, así que no sabemos si sigue adelante o no. Pero mientras el PSOE, bueno, por lo menos tuvo este, al menos ha tenido el empuje de hacer esto, el diputado por Ceuta, Francisco Márquez, dijo que es de antisistema cuestionar que los diputados reciban una indemnización, la necesiten o no, aparte de su sueldo. Bueno, entonces, bueno, y luego otra, a raíz de la noticia, no digo que sean nuestro mérito, a raíz de todas las noticias que se publicaron al respecto, bueno, esta ciudadana, Ana María Castillo, pues sacó en change.org que se recojan firmas para anular las dietas de alojamiento. Y, bueno, lo miré antes de ayer y ya llevan 136.000 firmas, con lo cual es positivo que los ciudadanos se impliquen y se interesen y pregunten por qué y se cuestione todo esto. Y el último gran post, por así decirlo, es el de un post en el que hemos hecho una investigación de los datos que publica el Congreso para saber quién acude a las sesiones del Pleno o no. La verdad es que ha tenido que ser un colaborador de qué hacen, que ha desarrollado un programa en PHP, ha creado archivos CSV y ya por fin hemos podido importarlo a hoja de cálculo. y después de tres días de estar pensando cómo tratar estos datos, pues ya por fin obtuvimos los datos buenos y sacamos una lista de los 30 que menos asisten al Congreso. Se lo contamos al Huffington Post y les gustó entonces lo que lo sacaron a portada. Como habéis podido ver aquí, pues el que menos asiste es Rajoy, que es el presidente del Gobierno. Bueno, y luego EFE también sacó un teletipo, con lo cual ha salido en bastantes medios. ¿Qué es lo positivo de que los medios reflejen esto? Pues se ve que sí que interesa lo que ocurre en el Congreso y que los ciudadanos, pues cada vez más empiezan a cuestionarse y a cuestionar a los políticos qué es lo que están haciendo con el dinero público y cómo se está gestionando y cómo se decide sobre la vida de todos los ciudadanos. Y bueno, para acabar, quería explicaros lo que estamos haciendo ahora. Estamos inmersos en la creación de una aplicación móvil con una empresa que se ha ofrecido ayudarnos. En esta aplicación se va a poder acceder al currículum vitae de todos los diputados, no solamente lo que publican en la página web, porque en sus fichas ellos normalmente ponen los cargos públicos que han tenido, pero también han trabajado en empresas privadas o han sido asesores de… Entonces, investigamos eso hace unos meses y ahora estamos volviendo a investigarlo. Hay datos interesantísimos, cada diputado daría para un post, pero por falta de tiempo no podemos. Y luego también ayer mismo sacamos una hoja de cálculo de adopta a un senador en la que ya hay muchísimos datos volcados, pero claro, como en la web del Congreso se cuelgan las declaraciones de patrimonio en un PDF escaneado, o sea, un documento escaneado y lo cuelgan en PDF, pues es que necesitamos ayuda de todo el mundo para que se comprueben esos datos y se puedan volcar a un formato reutilizable. Si entráis en quehacenlosdiputados.net, pues ahí el último post te explica cómo acceder y cómo ayudarnos. Luego también estamos en contacto con Fundación Cibio, que ha venido aquí hoy. Uno de nuestros objetivos es no estar solos y no trabajar solos, sino que todos los proyectos que nos dedicamos a lo mismo no dupliquemos trabajo y podamos colaborar conjuntamente. Y, por supuesto, el último punto de la lista, pero que es el más importante para nosotros, crear una aplicación web para que los ciudadanos puedan seguir al diputado de su provincia. Pero, bueno, esto a lo mejor de aquí sale algo hoy y podemos aprovechar el código de discursos y todo y será una realidad en un futuro. Pero, bueno, de momento en eso estamos. Y nada, que muchas gracias por habernos invitado, Simona. Muchas gracias. ¿Puedes? Preguntas y luego os queremos mostrar una cosita rápidamente. ¿Preguntas? Una pregunta corta. ¿Cómo os financiáis? No, es que no, de momento no tenemos gastos porque cada uno, o sea, ponemos nuestro trabajo, toda la gente es voluntaria. Ya te digo, es que somos cuatro personas. Entonces, es por amor al arte porque realmente nos gusta mucho y el servidor y todo es que no cuesta casi nada. O sea, que de momento no nos financiamos. Sí. Bueno, hacéis un currazo. Sí que tenéis gasto que curráis un montón y hay que agradeceroslo. Te quería preguntar, porque sí es verdad que, supongo que en un futuro, si es que hay una página web, se explicará mejor el tema de por qué no van los diputados al Congreso muchas veces porque ocupan a lo mejor otros cargos. El que Rajoy nunca vaya tiene sentido, ¿no? Porque si estuviera en el Congreso, pues no estaría haciendo otras cosas. Pero también ocurre, creo que salía antes, que por ejemplo, a Illón tampoco va mucho, ¿no? Que es secretario de Estado. También tiene sentido, ¿no? Este tipo de cosas se quieren explicar también, ¿no? Un poco para hacer… Sí, en el post de la asistencia hemos preguntado a todos los grupos por qué no asisten los diputados de su grupo y nos lo dicen. Ah, pues porque es alcalde y va al pleno. Está reflejado ahí en el post. Y sí, sobre circunstancias familiares ineludibles, que tampoco aclaran mucho. Pero sí, hay un post muy antiguo que tenemos que actualizar porque hay muchísimos diputados que son concejales o alcaldes. Y sí, eso también incidimos bastante, porque claro, están duplicando… O sea, según el reglamento de los diputados, ellos no pueden duplicar cargo, pero luego la mesa del Congreso o la comisión del diputado se lo permite. Así que, como decían los de grabato pleno, es que la ley y los reglamentos para qué están, porque no están nada claros. Vale, ¿más preguntas? Seguimos luego en el taller a poner todo esto en común. Una cosa más, queremos enseñar…